¿Qué tal amigos de Canal 12? Estamos desde la redacción central del diario La Prensa donde aquí están llegando los diferentes medios de comunicación a la expectativa de la llegada del papel y la tinta, insumos necesarios para la impresión de este importante rotativo. Así está en estos momentos la sala de redacción donde escriben los periodistas y donde se realizan las informaciones que usted lea a diario en el diario La Prensa. Voy a conversar con nuestra colega Lucía Navas. Ella es una destacada periodista del área de política, una de las áreas que ha sufrido también no solo agresiones, hostigamiento y asedio, sino también incluso hasta persecución. Lucía, ¿qué ha significado este anuncio de que se ha levantado el embargo aduanero? Significa esperanza y un triunfo para el periodismo nacional independiente que ha sufrido todos los vejámenes posibles que se pueden cometer de parte de un gobierno, pero también significa un triunfo para la ciudadanía, para los nicaragüenses que estuvieron todos los días apoyando la labor del diario. Ese es un triunfo para la democracia, para la libertad de expresión, porque como dice la consigna de que ha estado de boca en boca en todos estos meses, no se mata la verdad, matando periodistas ni matando un medio de comunicación. ¿Hubo mucha preocupación en redacción cuando se conoció los despidos y que no había ningún tipo de iniciativa para desbloquear la materia prima? Así es, se hablaba incluso en algún momento de que el diario tendría que pasar totalmente a digital, nunca a cerrarse, porque la prensa, tú lo sabes, tiene más de 90 años, ha sobrevivido varias dictaduras, la de Somoza, la primera del gobierno de Daniel Ortega en los 80, ahora esto, y sí, hubo un bastante zozobra, no solamente fueron los últimos despedidos, que fue la semana pasada, han sido más de 200 personas desde que estalló la crisis, debido al embargo que se impuso, pero esperamos, bueno, que todo mejore ahora, que ya en unas pocas horas esperamos que entre ya el papel. Ahora Lucía, veo que tenés ahí de recuerdo la historia de nuestro país, son las bombas de sonido que lanzaba la policía cuando estaban las protestas más duras, ¿qué recordás cuando vos ves en tu cubículo ese tipo de artefactos? Mira, todo esto son colecciones de mis colegas, de la Leonor, de Cintia, de Lidia, de Mabel, de todos los que hemos estado acá. Estos son, o sea, recordamos a los muertos, recordamos a los estudiantes que cayeron heridos, recordamos a las madres que siguen demandando justicia, a los periodistas que han sido agredidos, al pueblo que ha sido sufrido. Entonces, eso es lo que nos recuerda que por qué realizamos este ejercicio, esta labor, que es informar, que es resistir a cualquier embate de la dictadura. Sabemos que no es fácil, pero aquí estamos, y como vos, como todos los colegas que andan acá, que nos están también celebrando, porque no solamente es la prensa, es el equipo del diario de la prensa, es el periodismo de Nicaragua y de América Latina, y que, bueno, vamos a una nueva etapa y esperamos que sea mucho. Gracias, Lucía Navas, periodista de la sección de política del diario La Prensa. Esta es la redacción central de este importante medio de comunicación, que en breve estará recibiendo los camiones que traen consigo el papel y la tinta, los insumos para que continúe circulando este medio de comunicación. Pendientes a otra transmisión en directo desde el diario La Prensa.